¡Suscríbete al canal! Nos va a venir bien, vamos a empezar Dentro de un mes o así saldrá la expansión de... ya lo diré, de Reaper of Soul Vaya porrazos Cómo mola el bárbaro, eh Lo voy a bajar un poquito porque si no vais a acabar con la cabeza Vamos a bajar el bárbaro en general un poquito y ya está Vale A ver qué tal se ve, joder, qué guazada Se ve bien, ¿no? El sonido, el vídeo como está Vale, está alto, todo alto, ¿no? Alto, alto Alto, alto, por favor A aplicar Y aceptar, vale Qué tocho es la tía, ¿eh? Se ve súper enorme Vamos a empezar a petarles Vamos a ir rapidito porque la historia ya no la... yo me la sé de memoria por lo menos Vale, esto hace la habilidad Una leche muertos A ver qué es lo que ha cambiado porque antes... Bueno, todavía no han quitado la casa de subastas, pero han dicho que el 18 de marzo Voy a bajar un poco más El 18 de marzo A ver si les aplica Que lo quitarán La quitarán del todo Porque yo personalmente creo que ha sido un error Por parte de Blizzard Porque... Porque mucha gente que era incapaz de estar ahí conseguir O sea, jugar bien y conseguir objetos, ¿qué hacía? Se iban a la casa de subastas Y... Se dejaba pasta real Y ala, y tenían los mejores objetos Y ya está Y entonces sí Entonces jugaban Entonces claro Pues no es... la verdad es que no es muy justo Así que... Oh, nos subimos el nivel Vale Lía Una cotidiana de Lía Así voy viendo cómo ha cambiado todo Nada mejor que con un personaje nuevo Cuando salga la expansión pondrán el cruzado también Que es un nuevo personaje Vamos a ver Martillos de ancestros Venga No está mal Ah, también puedo cambiar la primera A botón derecho No tengo nada De momento porrazo Vale Hay que seguir la fecha del mapa A ver cómo está el mapa Ah, lo han cambiado también Han puesto escala Fijaros Está muy bien Necesitaba este juego Un... Un lavado de cara total, eh Porque la habían cagado bastante De grandísimos juegos Como era el Diablo 1 Y sobre todo el 2 Pues la cagaron bastante ¿Qué? No puedo usar el... Ah, no tengo mana todavía Vale O sea, furia Perdón Vale, aquí ¿Cómo se curaba? Con la Q Vamos a ver Vamos a probar Martillar con los ancestros Si te quitas de medio Mejor Ahí Es el primer personaje Chica O sea, tía Que me hago en el... En el Diablo Y los tengo todos, eh Tengo el Diablo La... La cazadora de demonios Que es la que va con las flechas Tengo... Uy, cómo reparte el martillo, tú Tengo... Se había adquirido Vale, nos mete la chapa Fijaros cómo salen volando, eh Nuestros seres queridos Enterrados hace tiempo Se alzaban de sus tumbas Y atacaban a los... Ta, 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 ta Pero los muertos vivientes No hay repartiendo A ver también el sistema de loot De cómo... O sea, de objetos y tal Porque antes podías estar dando vueltas Y vueltas y vueltas Y te podía... Y te daba mejor objetos Un bicho único que había por ahí Que era una misión Que era la hostia complicada Vamos a darle a estos Que estos reventaban No sé, yo lo noto diferente hasta el manejo No sé Será porque llevo sin jugar igual casi un año Pero vamos Estos antes reventaban Ahora no Me da unos guantes Objeto mágico Has conseguido un objeto mágico En mi inventario Bueno, vamos en la I Y nos ponemos Que nos da Un punto de regeneración de vida por segundo Muy bien Aquí se puede petar casi todo Tiquete, tiquete Siempre sí No metas la chapa Cain Que es un palizas Decían que se iba a poder poner Mira, atajo Hemos conseguido una habilidad A ver, si pongo aquí Vamos a probarla ¿Qué hace? 5 de furia con cada ataque Y agrede brutalmente Y este Traza Para golpear varios enemigos Bueno Vamos a probarlo El tajo Decían que se iba a poder Subir O sea, la fuerza La destreza Como en todos los diablos En el 1 y el 2 Con sus expansiones Siempre se ha podido hacer eso Pero misteriosamente en este no Y era una cosa que te diferenciaba Porque de característica del personaje Puede haber dos barcos Nivel 60 Pero uno puede tener un montón de fuerza Otro montón de destreza Otro Ser un tanque total Con mucha vida Sí, sí, pero Dale Te quedas enganchado Con un poste Toma, maldiaco Ahí A ver qué nos han dado 3,9 hace Vamos Este se podía llevar Dos hachas, ¿no? Sí Con dos hachas A ver, qué tal Si entra repartida Ahora, vamos Qué bestia parda Es el El bárbaro Es una bestia parda Qué buenos tiempos jugando A este juego, Dios mío Vamos a ir cogiendo los objetos Para vender Miliciano Coño, esto ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado Aquí es el Este es el El lugar Tristan Donde se Donde transcurría La primera entrega La de Diablo 1 En la expansión En la 2 ya estaba destruida Pero bueno Esto Aquí en el 2 Aparecía Griswold Maldito Que era el herrero De la primera De la primera parte Como todos sabéis Aquí solía estar Caín Aquí, ahí Identificándote los objetos Y tal A ver 3 con 2 Aquí Voy a seguir equipándose un poquito Repartimos Mucho, mucho Hombre Expositor de armas Mira, un especial Que nos va a durar Cero coma Vale Mapa del acto Pulsame para abrir el mapa Y acceder a los transportes Del mismo A ver Ah, curioso Mira Taka Taka Interesante Ahí 32 En toda la cara Vale Tenemos que ir entonces Al Vamos por aquí Y ahora que irá Tristan Vale Completar las misiones Completar Fajín Nos han dado Ese objeto se supone ¿No? Sí Pues para adentro Rejección de vida Y 3 puntos de vida Perfecto Habilidad Pichotón Que la vamos a ver también Creo que era con la H ¿No? No, con la P Con la P ¡Ostras! Sí que se puede subir ¡Jo, jo, jo! ¡Qué bueno! Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vamos a subir ¡Oder! ¡Qué gozada! Por fin Eh... Velocidad de movimiento también Porque es un collazo Si no En ataque Velocidad de ataque ¡Jo, qué bueno! ¡Tú! ¡Ostras! Han subido un montón de cosas ¿Eh? Leches Sí, 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 sí Vida No nos vamos a poner a saco Y utilidad Daño de área Relación de costa de recursos Vida por golpe También no nos vamos a poner Vida por golpe A tope Oye, cómo mejoraba esto ¿No? Increíble Increíble Velocidad de ataque Hemos puesto Y... Crítico también ¿Por qué no? ¿Por qué de golpe? ¡Está muy bien, eh! ¡Joder! ¿Qué cambios tú? He acertado en hacer el personaje nuevo Porque... Si no Y ahora para aquí Y ya continúa repartiendo estopa Mola mucho Mola mucho A ver Recuperamos un montón de vida, eh Es increíble Bien, bien, bien Interesante Ahí la habilidad, claro Eh... Pisotón Venga En el 1 Vale Vamos allá Qué ilusión de verdad, eh O sea, una ilusión del copón Porque... Hacía un montón de un juego Y ya me había cansado Subiendo un montón Los personajes Sin motivaciones Y ahora Otra vez Vuelta a empezar Genial ¿Cómo reparte Esta bestia parda? Esto congela Una poción de salud Y... Perfecto Vamos a ver qué nos han dado Para ponernos Brazales Es que no tenemos Unas botitas Que nos dan velocidad de movimiento Esto hace 4,3 Nos vamos a poner Y esto 5,6 Con dos espadas ahí Todo... Todo bestia parda Regreción de vida Y... Equipado aquel Pues este es mejor Hola Bien, bien, bien Qué guapo, eh Con las dos espadas Ahí toda jamona A tope... Si os fijáis Además se llama Aquí arriba a la izquierda Se llama Barbarella Venga Vamos a apretar esto A ver si nos encontramos algo Nada Pi, 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 pi La, 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 la Repartir Esto es lo mejor Es que me encanta el melee Eso de a mí Eso de estar ahí De lejos Nada, nada Repartiendo aquí Estopa Pisotón Ahí Ahí Buenísimo Dame toda la pasta Continuamos Taca, taca, tan, tan, tan Tararán Está, está Muy bien Aquí no sé qué habrá Bajamos A ver qué hay Venga, va Bueno, un muerto Hay que aparecer algún monstruo del suelo Salen volando A ver si en las próximas partidillas que suba De la serie Le puedo comentar a algún amiguete que tengo Que juega Para ir Mano a mano los dos Vale Metemos para adentro Porrazo Vamos allá Vaya pedazo de tetas Dios mío Son método de distracción Detalles Clon ¿Qué era eso? Nuevo récord Pulverización Gloria Nefalem Las esferas de poder Te tocan Gloria Nefalem Pasa el ratón sobre el icono Para ver sus efectos Te vuelves más rápido Y desataste Y le descargas de energía Con dos enemigos Las esferas de poder Salud Potenciarán este efecto Y ampliarán la duración Ah Curioso Bien 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 Bisotón Los hagas todo aturdidos Muy bueno Si es que robamos un montón de vidas Si os fijáis no nos baja nada la vida Ah y por los aires Como tiene que ser Esos aplastados Grande ahí Cuantas horas voy a echar con este personaje Me parece a mi Rapa 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 Me quedo solo aquí Es una pasada Joder Que de bichos hay eh Como en el Diablo 1 Tío O sea Ibas por ahí Y te acripiaban los bichos Por todos lados Me encanta Me encanta Machacar bichos Y zombies Y de todo Venga Y más nivel Vamos a romper esta mesa Vale Habilidad De squartizar A ver Será Aquí me imagino ¿No? Bueno Aquí en la Una porra Vamos con la porra Como un buen bárbaro Se haber adquirido Se haber adquirido Y en la P Aquí subiendo Se me está olvidando Venga vamos a ponernos Número aumentado Con rapidez ¿Por allá de quítico? No Velocidad de ataque No Yo creo que es lo mejor Uy ¿No se han guardado? ¿O qué? ¿No se han guardado? ¿De antes? No puede ser No, no Bueno Pues nada Vamos a subirnos Fuerza a tope La P La P ¿Se han guardado ahora? Sí, ¿no? Sí, ahora sí Vale Ataque Velocidad de ataque Vamos a dar Cinco Y Probabilidad de crítico Defensa Vamos a ver No se ha saco de vida Y aquí Vida por golpe A tope A aceptar ¿Se habrá guardado ahora? ¿Sí o no? Parece que sí Espero no haber perdido Puntos por ahí Vamos, vamos Vete al infierno, perro Un resto común ¿Qué era eso? Material de desastre Se obtiene al reciclar Armas y armaduras Vale, vale Otra cosa que ha cambiado Claro, claro Por toda la vida Vale, por aquí nada ¿Cómo no ha ambientado esto, eh? Que pasote Venga A repartir ¿Qué es lo nuestro? Apartamos el área Ahí Importantísima la recuperación de vida, eh Por golpe Aparte la regeneración también Pero Robar vida por cada leche Si se hace bastante daño luego Se me ha tomado un montón Eh, un duendecito Esto ya os comenté En el vídeo de la zona retro Jugando al Final Fight Que se sacó de aquí la idea De pegarle Pataditas Bueno, en el Final Fight Le pegas patadas Al duende Y te va echando Te va echando Bócimas para las magias Pues aquí Lo hicieron Pues con la misma idea A ver qué nos han dado Mágica Nos la ponemos Esto que le eches es Exencia esquillita Ah, curioso Vamos para arriba Si se les persigue Sencillamente abren portales Y desaparecen Con una risa Molesta Los aldeanos Creen que sirven A un señor demoníaco Llamado Zapatos ¿Te vemos? Sí, ¿no? Sí Apretamos Había que ir ahí abajo Vamos para allí A ver cómo le chas bajamos Que esa va a ser otra Vamos a ver aquí por arriba Ya verás Efectivamente Una jabalina Un cofre Un arcón Mejor dicho Aquí todo Todo te puede dar cosas Esa es la leche Vale Vamos por aquí Para abajo Esto ha cambiado, ¿eh? Vale Aquí ya está El amiguete Caín Del Diablo 1 y 2 Atrás Atrás Esperó que aguante Este saliente El rey de esqueleto El poder El rey Leoric Claro, claro Pobre Caín Venga, por él, chicos Chica Barbarela Vamos, Barbarela Al attacker Pum Qué grande Qué grande Qué grande Mira aquí este especial Que va a pillar hasta el carnet Ahí, ahí Se empieza fácil con el bárbaro, ¿eh? Porque reparte Como él solo Es maravilloso Saber que el día está bien Tenía lo peor Vale, ya no saber aquí Uy Joder, no me acuerdo yo ya o qué Tenemos que hablar de la estrella Es por aquí Hombre, por fin Una armadurita Ay Oh Ahora me parece que llevo sujetador Por lo menos Vale Perfecto A Tristan A... no A... sí A Tristan Cinemática Vale Se ve que ha caído un meteorito Entonces, claro Tenemos que saber Ver qué es lo que pasa Gracias a ti y a tu amiga Bueno, sí, sí Pues, ala, para arriba Podemos ir a vender La morraya que tenemos He matado a trabajar Para ofrecerte todos estos productos Nada, lo quitamos todo de encima Que es morraya Y nosotros no queremos morraya Venden cosillas A ver si... Uy, esa música me suena Vale Unos pantalones No nos vendría nada mal Porque no tenemos Ahí Camisa de Tilda Uy, esto es nuevo Vale Yo me lo voy con esto Por ahora Vamos, vamos que nos vamos Esto es el alijo Para guardar cosas Uy, ah, claro Que yo tengo de otros personajes aquí Gemas y todo el copetín De momento Pasaremos de él Bueno, y estamos en nivel 5, ¿no? ¿Dónde estaba aquí el nivel? ¿El personaje? ¿No lo hace? Ah, sí, aquí Nivel 5 Y a ver si nos deja subir más mierdas Todavía no Hay que subir otra vez el nivel Que es esta barrera aquí abajo Necesitamos 9000 Y vamos a ir 1400 Así que Herrero Vamos para allí Que seguimos al amiguete Bueno, yo creo que Para empezar Está bien la presentación Y ver los cambios, ¿no? Para que vayáis viendo Lo dejaremos aquí Para este capítulo Y nos vemos en el siguiente Ya sabéis Like a favoritos Y comentar Y nos vemos en el próximo vídeo A repartir toñas Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo